Bueno, ahora más que nunca nos hemos dado cuenta que la innovación en realidad es central para el desarrollo económico. Y en esta edición del índice, por ejemplo, uno de los resultados principales es en realidad como hemos visto que América Latina y el Caribe ha logrado, si esta transformación, digamos, a nivel empresarial con algunos datos que tenemos sobre acuerdos de capital de riesgo que nos ayudan a entender que hay un poco de esperanza en materia de inversión en la región. Y estas son buenas noticias porque, bueno, si esto va en conjunto con dar prioridad a la innovación, en realidad va a ser una herramienta que va a servir a la región sin duda. ¡Gracias!